¡Hola y bienvenidos a mi canal FabiSea! Hoy te voy a enseñar a hacer un rico pan de mujer o también conocido como pan de rancho. Bueno, primero que nada vamos a activar la levadura. Vamos a utilizar una taza de agua tibia. La voy a agregar en un recipiente. Aquí le voy a agregar una cucharada de levadura seca. Y le voy a agregar una taza de azúcar. Como puedes ver está copeteada, así que se la vamos a agregar. Vamos a tratar de integrar estos ingredientes y hay que dejarla reposar. Bueno, ahora en un sartén voy a poner a flama bajita 250 gramos de manteca vegetal. Necesitamos que se derrita. Aquí tenemos dos tazas de harina de trigo. Le voy a agregar una pizquita de sal. Le voy a agregar lo que hicimos con la levadura. Y vamos a empezar a integrar los ingredientes. Aquí tengo la manteca vegetal. Le voy a agregar la mayoría y le voy a dejar un poquito, algo así, para untar lo que sería nuestra charola y para estarla utilizando a la hora que estemos haciendo estas bolitas. Vamos a utilizar agua tibia. Le voy a agregar un poquito porque nuestra masa está durita. Lo que necesitamos es que esté manejable. Bueno, después de 10 minutos amasando, yo le estuve agregando poco a poco agua. Y lo que necesitamos es que quede una textura, algo así, que a la hora que la muevas, tarda en regresar. Y para evitar que se nos esté pegando así, la manteca que ya habíamos puesto a calentar, la que nos sobró, esa la vamos a utilizar para untarla en las manos. Y también se la vamos a untar con una servilleta a la charola. Bueno, me voy a untar en las manos. Vamos a tratar de hacer unas bolitas. También recordando que debemos de dejar suficiente espacio porque recuerda que van a crecer. Bueno, así la vamos a dejar reposar 30 minutos. Ya que haya pasado media hora en reposo, como puedes ver, pues ya todo lo que fue que pusimos ingredientes calientes, la masa ya se enfrío. Para que no se nos peguen en las manos, vamos a utilizar harina. Me voy a espolvorear muy bien mis manos. Que nos quede así. Vamos a tomar uno. Igual si sientes que se te sigue pegando, pues simplemente hacemos esto. Así. Y lo que voy a hacer es aplastar. Y le voy a colocar un poquito de queso crema. Yo en este caso voy a utilizar Philadelphia. Y lo vamos a cerrar. Así. Que quede bien, bien cerradito. Y lo vamos a colocar. Y le voy a dar un apretoncito. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Ya que hayamos terminado, lo vamos a dejar reposar aproximadamente una hora. Si estás cocinando hay que dejarlo cerca de la estufa. Necesitamos que el ambiente esté caliente. Ya que pasó una hora, así es como se van a ver nuestros panes. Ya esponjaron un poquito más. Vamos a prender el horno a 180 grados. Por lo menos 10 minutitos antes de meterlos. A mí me salieron dos charolas, tratando de dejarle su espacio. Ahí los vamos a dejar aproximadamente 10 minutos. En un sartén vamos a agregar un cuarto de taza de agua. La flama está baja. Y le voy a agregar un tercio de taza de azúcar. Vamos a disolver. Le voy a subir la flama a flama media. Y lo que vamos a hacer con esta mezcla es una miel. Con la que vamos a untar nuestros panes en cuanto salgan. Bueno, ya cuando veamos que ya se consumió parte del agua, la vamos a apagar. Y nos va a quedar algo así. No queremos que pase más tiempo porque si no lo que vamos a terminar haciendo es un caramelo. Entonces esta consistencia es la que estamos buscando. Bueno, como puedes ver los panes ya están creciendo. Por eso hay que dejarle su espacio. Ya estuvieron en el horno 10 minutos. Voy a apagar el horno, pero los voy a dejar adentro un ratito simplemente para que se alcancen a durar un poco de la parte de arriba. Después de que hayan salido del horno, así es como nos van a quedar. Simplemente hay que barnizarlo con la miel que hicimos. Ahora vamos a probarla, a ver qué tal nos quedó. Ahí tenemos el queso crema. Ahí se ve. Así es como nos va a quedar. Está súper, súper porosito. Aquí tenemos el queso crema. Súper, súper rico. Ojalá que te animes a hacerlo. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y ayúdame a compartir para que el canal siga creciendo. Bye. Bye. Bye.